El señor Baltasar Enrique Porras Cardoso, quien nació el 10 de octubre de 1944, estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, graduándose de teólogo en el año de 1996. Luego, en 1997, obtiene el doctorado en teología pastoral de la misma universidad. El Papa Juan Pablo II nombró a Monseñor Porras obispo auxiliar de Mérida el 17 de septiembre de 1983 y lo consagró como el arzobispo de Mérida el 30 de octubre de 1991. El nuevo cardenal, también destacó como defensor de la paz, es considerado uno de los historiadores más diligentes de la Iglesia Católica Venezolana, así como un obispo muy querido por su pueblo. Con especial carisma, gozaba de una gran conexión con los jóvenes y el laicado comprometido.